Hola, ¿cómo está? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runteragente y en este caso os traigo un mazo de agro super fuerte con el que vamos a tener partidas de 3 o 4 minutos de duración y con una mecánica a la vieja escuela, ya que vamos a poder ser muy agresivos desde la mesa así que sin perder más tiempo, ¡vamos con ello! ¡Go! Bueno gente, deciros que en este caso me viene muy bien este mazo, ¿vale? porque es muy rápido de jugar, muy recomendable pues aquellos que como yo tengáis poquito tiempo para jugar a diario y queráis partidas más rápidas, ¿no? La verdad es que yo he tenido un día super ajetreado hoy así que me viene muy bien porque llego un ratito antes de comenzar el directo así que gente, a ver si os puedo dejar el vídeo antes y bueno, comentaros que estamos frente a un mazo de agro de los que pues conocíamos bastante en la Open Beta, ¿no? con esas arañas con Temible y demás pero con unas mecánicas diferentes mayoría de presencia en este caso en el mazo de unidades por encima de hechizos 6 campeones que vamos a ver que son Elise y Kalista, ¿vale? un mazo de agro, gente, con Kalista muy interesante, incorporación de la Vigía Maldita de las mejores cartas para este tipo de mazos, ¿no? Tras la expansión también tenemos Fervor Noxiano yo creo que es Musgaf en todos los mazos de agro que estamos jugando con Noxus al igual que la Zapadora Imperial como ya digo, disculpadme si voy un poquito acelerado y sobre todo si os dejo un vídeo más breve de lo que estáis acostumbrados a ver en el canal, ¿vale? pero de todas formas os digo que luego estaré en directo jugando más partidas con este mazo por lo que si os sabe a poco os podéis pasar por ahí por Twitch yugo con 3y barra baja tuve, ya sabéis tenemos gente, 2 carnicero voraz 3 aristócrata 3 mascotas adoradas 2 discípulas guardianes maldito 3 3 elises 3 vestigios 3 zapadoras y aquí vamos a hacer la pausa, ¿vale? todo lo que hemos visto hasta aquí es coste 2 o menos ¿cuáles son nuestras combinaciones early para hacer ese daño masivo en la mesa? pues obviamente en un turno 2 si tenemos un guardian maldito y le metemos un carnicero gente ya podemos meter de 7 por lo tanto estaríamos buscando si o si yo creo que es la carta más importante que queremos de mano inicial guardian maldito gente, ¿vale? para matarlo y meter esa abominación 4-4 en la mesa lo suyo sería matarla con el carnicero voraz, ¿vale? pero tenemos otras muchas opciones para hacerlo y sacar también esa unidad 4-4, ¿no? que es bastante tocha para un turno 2 como ya decía lo ideal sería sacar guardián maldito de mano inicial si no lo conseguimos obviamente a ver si tenemos suerte de robarlo en esa ronda 1 o ronda 2 y por supuesto tener un turno 1 vamos a decir por ejemplo lo que sería un early perfecto pues sacaremos mascota en un turno 1 en el turno 2 metemos guardián maldito y acompañamos de un carnicero voraz y pegamos con las 3 unidades gente, mascota tiene temible así que como no tengan ataque 3 o más no la van a poder bloquear sí que la van a poder matar porque solo tiene 1 de vida pero si tampoco tienen chispa gente estaríamos pegando de 9 en una ronda 2 lo cual estaría bastante genial otras opciones que tenemos gente comenzar con el aristócrata vale, turno 1 y en el turno 2 meteríamos a Elise no es una opción tan potente no vamos a hacer tanto daño pero tenemos buen dominio de la mesa por lo tanto también es otra opción bastante viable si no hemos conseguido ese guardián maldito pero no sale Elise pues jugar por ese lado y obviamente el combo de zapadora y discípula carmes y gente que esto no tenemos por qué tener prisa no es necesario jugarlo en un turno 2 si tenemos el inicio que he comentado antes esto lo podemos dejar para una ronda 3 o una ronda 4 e ir bajando la mesa y meterlo con la zapadora está muy bien la idea de este mazo porque como ya digo el guardián maldito no necesitamos obligatoriamente del carnicero vale para matarlo porque por ejemplo si hemos metido un aristócrata en la mesa o una mascota dorada podemos tirar una transfusión nos matamos el guardián maldito le damos más 2 más 2 a nuestra otra unidad de ronda 1 y estaríamos pegando gente igualmente de 3 más 4 7 o de 4 más 4 8 luego además llevamos vestigios del más allá para no quedarnos nunca con la mano vacía vale podemos buscar matar muchas unidades pues las que tenemos con último aliento el guardián aristócrata o las propias arañitas que saquen Elise luego llevamos festín infame que está muy bien podemos meter más arañas para buscar de tirar más vestigios del más allá o más transfusiones y por supuesto las transfusiones también la podemos conbear con la discípula carmes y gente haciendo dos puntitos de daño al nexo y sumando más 2 más 2 a otra unidad así que si os dais cuenta los hechizos los podemos utilizar en las dos sendas o las dos vertientes que tiene el mazo la de islas que sería la de unidades y luego la de noxus que sería la de daño directo en cualquier caso los hechizos son muy versátiles y nos van a potenciar ambas opciones por supuesto en ronda 3 tenemos vigía maldita que podemos asesinar un aliado que nuevamente puede ser el guardián maldito si no hemos sacado ninguna otra cosa y nos metemos dos pimpollos gente tendríamos una opción de ataque muy agresiva con 3 unidades 2-1 cuidado con esto porque nos lo pueden tumbar con lamentos nos lo pueden tumbar con el static pero no os preocupéis porque llevamos unidades que de sobra pues van a sobrevivir estos daños a la mesa de uno llevamos kalista que no la podrían tumbar con ello llevamos discípula carmesí que aunque nos metan el lamento es muy buen counter porque se comería un puntito de daño y hacemos dos minimizando así la cantidad de curación que se va a meter y por supuesto el guardián maldito que también en cierta manera hace counter ese lamento ya que si tiran uno de daño a todo pues lo van a matar y nos van a dejar con el 4-4 regalado por supuesto llevamos fervor noxiando para esas ocasiones en las que podamos negar los daños directos como pueden ser garras que se vayan a curar o como pueden ser pues rayos termogénicos que nos vayan a tirar sobre todo yo creo gente que siempre objetivo principal es de estos rayos termogénicos kalista vale y la discípula carmesí para no activar esos puntitos de daño constantemente al nexo por lo tanto si vemos que estamos bajando la vida del rival a buena velocidad podemos añadir esos fervores noxiano para que pierdan objetivos sus hechizos y queden por encima los nuestros haciendo 3 puntitos al nexo y por supuesto diezmar gente que en una ronda 5 cuando robemos esto si lo hemos robado en una 4 en una 3 no lo queremos de mano inicial por supuesto pero en el momento que lo podamos jugar normalmente ya ronda 4 ronda 5 como estaba comentando porque al principio lo que queremos sobre todo es ser todo lo agresivos que podamos desde la mesa ya que no todos los mazos tienen mesa en early pues son 4 puntitos más de daño al nexo vale así que es una muy buena opción de rematar a los enemigos se me antoja un mazo muy sencillo de jugar gente hay que jugar de forma muy agresiva dependiendo de lo que tengamos delante vamos a ganar las partidas muy rápido o también las podremos perder muy rápido y no solo dependiendo del matchmaking que nos toque vale dependiendo de esa mano vale si sacamos las combinaciones que he comentado al principio para el early y poder ser muy agresivos de inicio la mayoría de rivales es que se van a rendir porque es que vamos a tener muchísimo daño si por la contra tenemos mala suerte con las cartas y nos vemos envueltos en una partida más larga que ya se vaya a mid late pues pierde muchísimo folle es un mazo puro y duro de agro por lo tanto nos estaríamos llevando una derrota asegurada visto todo esto gente vamos a darle a unas clasificatorias go bueno gente vamos allá con nuestro agro a muerte mazo del tipo agro de los que me mola de los que podemos jugar con una mesa desarrollada llena de unidades pero bueno también tenemos esa opción de hacer daño directo al nexo mis fortunes de juani madre mía creo que se está spameando muchísimo ese mazo corregidme si me equivoco no queremos el diezmar unidades con uno con uno de vida no nos va a venir demasiado bien contra este mazo lo mejor sería zapadora y discípula carmesí podríamos quedarnos la zapadora pero es que sin la discípula carmesí no va a servir de nada vamos a ver si la pudiésemos robar tío y si no a las malas pues un keeper y jugar zapadora con keeper normalmente no me la quedaría pero vamos a ir con esta mano a ver si tenemos algo lucky elise elise transfusión y un fervor vale no es lo mejor habrá que jugar con esto no tenemos turno uno bueno vamos a tener que ir con elise vale vamos a no poder pegar con elise tenemos que esperar a ver si podemos robar algo para jugar nuestras cartas calista va a activar asalto igualmente no con puro campeones de momento no acompañan las unidades tenemos ahí la zapadora que hasta que pillemos una carmesí yo creo que se va a quedar chupando banquillo vale vale vamos a pegar directamente porque podemos jugar con la transfusión tiene para hacer daño tiene para meter elixir vamos siendo así vamos a matar la araña a ver si pudiésemos colarla de esta manera la lista un poco tocada 7 de maná navegante isleña vale con una 0-3 podemos meter arañas ahora para bloquear nos va a servir dos en uno para bloquear y para mejorar la calista si mueren esas arañas y si juega aunque llueva tenemos la discípula carmesí en mesa que siempre pues tenemos opción de que pueda recibir ese puntito a ver si zampa alguno de ellos una araña y otro calista uff que un lucky ninguno la discípula carmesí y otro lice hostia tío de las 5 unidades que nos podía dar la dada a 3 buenas ninguna carmesí tenemos calista 2-3 podemos jugar vestigio en cualquier momento va a pegar muchísimo con vigía por lo que yo creo que es interesante que metamos ya algo más de block mira el pollo el pollo por calista vamos a poder salvar a calista no me lo creo en serio lo vas a hacer de esta manera bueno el 0 entra vamos a bloquear aquí y pues igual también nos entra ese 2 podemos bajarlo un poco con la zapadora no la voy a querer para otra cosa en principio venga vamos a bajarlo un poco teníamos aquí el vestigio se mejoraría calista nos robaríamos 2 tendríamos para pegar con 4 más la de calista 5 ok tiene uno de maná podría tener un parlamento para terminar de matarla y hacernos un puntito daño GG y está en su render LOL que buena vamos a ir rápidamente con otra pero sin perder nada de tiempo que me desinfló rápido hemos salvado con ese vestigio yo pensé que nos iba a tradear para asegurar con la 4-4 en el momento que ha metido el pollete digo cuidado que aquí tenemos nuestra chance un poquito ese misplay LOL Yasuo Swain creo que se está viendo bastante este mazo gente y además me lo habéis pedido mucho que lo suba para quitar toda la mano no me mola nada no tener nada asegurado son cartas que nos vienen bien si las robamos con un keeper en juego con una elise ya que haya sacado arañas pero es que esto de ser ahora totalmente random la mano bueno tenemos el keeper al menos vale 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 tenemos keeper y turno 1 vale no ha salido no ha salido demasiado mal no me gusta hacer mulligan completo vas a ciegas no ha salido nada mal a ver me imagino que va a tener un aturdir y lo va a tirar ya wow no tenía aturdir ahí 12 de vida discípula carmesí con zapadora nice vale bueno tenemos ahí el block del aristócrata no pasa nada vamos a meter esto ok vale y ahora podríamos pegar de primeras hostias loco no vamos a pegar de primeras es que va a tener que gastar aquí algo para evitar que tire estos daños directos las granadas con las carmesí porque vamos a hacer una burra de daño vale ahí se viene algo un fervor se queda sin mesa en verdad podemos pegar de 4 9 10 y meter otra zapadora más hacemos 2 de daño aunque tenga un aturdir creo que vamos a hacer eso nos ha quitado la posibilidad de hacerle 8 de daño directo a ver si bajase vale una discípula carmesí le quedan dos de maná y aquí viene nuestro ataque vale uno de vida tenemos fervor noxiano hay que jugarlo en el momento en que no tenga maná tenemos el ise que va ronda vale realmente vamos a pegar con esto no tenía nada no me lo puedo creer pensé que tenía maseo de aturdir en la mano en serio es que hemos pegado muy fuerte al inicio gente madre mía bueno gente pues hasta aquí el vídeo de hoy como ya he dicho lo siento porque seguramente ha quedado mucho más breve de lo que estáis acostumbrados al canal pero es que no me da la vida en serio hoy no he parado si queréis más partidas os invito a que os paséis en el directo que estaré allí en twitch dándole muchísima caña de todas formas espero como siempre que os haya gustado el vídeo que os haya sido utilidad que os haya molado el mazo por supuesto y si es así no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con legends of runterra cualquier otra cosa que me queráis pedir sugerir y demás como siempre aquí abajo en la caja de comentarios o en twitch donde estaremos ahora en directo en breves yugo con 3 y barra baja tv os dejo también aquí abajo mi twitter donde podéis seguirme arroba yugo games con 3 y y dicho todo esto me despido y hasta la próxima adiós